Los hombritos y todo el suertecito al estilo de esta canción, de este exitazo Esto va para las mujeres indestintas, para las que no se deciden Para las que dicen hoy día sí, mañana dicen yo Para ti, para ti Y las palmas arriba, eh, eh Y las palmas arriba, eh, eh Y las palmas arriba, eh, eh Y las palmas arriba Así, así, así Mólvete, móvete, móvete ¿Cómo dice? Habla de mí desde una vez Es que es el tipo, no, no Habla de mí y ya no tuve más Es el tipo, no, no Querer que es una ilusión Amarte es una decepción Y como dice, chicas Una vez eras la negra Sí Y me decías Una vez eras la negra Ahora ven Estoy en el punto, no, no Tienes otra Tienes mi choc Tienes más Que no me quiere Por eso me dicen No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Eso, y la puertita Esa puertita, 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 puertita ¡Fuertita, puertita, puertita! ¡Fuertita, roja! ¡Mami! ¡Fuertita, roja! ¡Fuertita! ¡Ole, adiós, qué bonito!